No ruegues ya más Prefiero olvidar Que ganas con insistir en tus mentiras Yo sé que tu amor fue solo fugaz Y tú no me diste a mí lo que soñaba Vuelvo otra vez con él Déjame de una vez Solo supiste herirme Nunca sentiste amor No quiero verte Porque ya no creo más en tus palabras No quiero verte A pesar de que te quiero con el alma No quiero verte Porque es tarde para amar a quien me engaña No quiero verte No quiero verte Aunque sienta lo que siento por tenerte No quiero verte Porque tú eres la costumbre Que me hiere No quiero verte Lucharé conmigo mismo No quiero verte 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 Porque ya no creo más en tus palabras No quiero verte No quiero verte Lucharé conmigo mismo No quiero verte No quiero verte No quiero verte No quiero verte Porque este tonto amor Porque este tonto amor no tiene caso No quiero verte Porque encontraré el amor en otros brazos No quiero verte No quiero verte Porque ya no creo más en tus palabras No quiero verte No quiero verte A pesar de que te quiero con el alma No quiero verte Porque es tarde para amar a quien me engaña No quiero verte 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 Gracias.